Estamos con Guido Kivini, titular de Obras Sanitarias. Bueno, Guido, nueva reunión de seguimiento con el Intendente, como es habitual cada semana. Bueno, comentando un poquito las tareas que se vienen realizando y lo proyectado para este año 2019. Sí, muy positiva la reunión de seguimiento que vamos teniendo porque nos ayuda a llevar día a día, proyecto a proyecto y que el Intendente esté todo el tiempo en conocimiento de todas las obras. Bueno, estamos finalizando gran parte de las obras y proyectando lo que nos resta para cumplir con la promesa del 100% de agua y cloaca en el ejido urbano. Llegando con red a todos los vecinos de la ciudad de Junín, proyectando la manera de que esta red funcione de la manera correcta, adecuada y, bueno, invirtiendo mucho dinero para mejorar la salud y la condición de vida de los vecinos de Junín. Tenemos una cuadrilla en continuo trabajo, todos los reclamos se atienden, todos los reclamos tienen una respuesta. Y, bueno, la verdad que es un equipo bastante bueno el que tenemos en obras sanitarias y, bueno, seguimos trabajando para mejorar día a día. Barrios importantes como es Emilio Mitre y Ricardo Rojas, que estamos llegando, estamos con una obra importante ahí de un pozo de bombeo, estamos con una obra de recambio del pozo principal y, bueno, el Bicentenario, que es un proyecto que tenemos, bueno, poniendo en autos al Intendente y él nos va indicando las distintas tareas y, bueno, los distintos objetivos que tiene la gestión.